La voz de María La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar, eres madre mía. Los ojos de María, dentro del alma mía, penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más al nombre de Jesús. Mirada de María, dentro del alma mía, su gran ternura, espléndida, belleza e inmensa armonía. La voz de María, mirada de María, su sonrisa dulce que me hace cantar, eres madre mía. La voz de María, dentro del alma mía, su gran ternura, eres madre mía.